buenos días aquí ando queriendo desayunar en restaurant las marías una rico caldo de cabeza miren está la tortilla hinchando seco y to la tortilla a la leña muy importante vean qué bueno se hizo pues estamos a comer con el calito de cabeza aña pidió tortillas bueno taquitos de chicharrón y también son recién hechas las tortillas miren qué rica tortillas vean qué chulada miren vamos a comer esa tortillita con están saliendo el vaporcito con caldo de cabeza a ver aquí va a colar marita el café café ya no más para agarrar energía en este domingo mi collito y me va a servir ahorita la cabeza vamos a ver la toda esa a la leña vean nomás qué aroma buenos días papi betsy lo es ceci saludos vean nomás qué rico huele no maría ahí viene lo bueno vamos a ver el bueno está el café y aquí viene lo bueno aquí está el caldo vean también a la leña esto es lo que me desayuno un caldito de cabeza bien rico preparado aquí por cuito vean nomás papitas y y pues con la tortilla recién hecha no más rico y la verdurita sábado y domingo coyito puedes encontrar la caldo de cabeza no preparado por el toque de las marillas aquí a ver coyito dámelo este vamos a la mesa ahí está el fogón para las tortillas mira ahí está la batea también con a ver coyito vas a preparar los tacos de chasarón de ania sí con tortilla recién hecha también es en las marillas aquí en san pedro donde dice cintia morales vamos a pegar una calentadita nomás qué rico muy bien para mí los chicharrones son hechos por nosotros muy bien mi café de marita a ver espérame espérame vuéltenme la taza por acá ándale ahí está el cafecito miren recién ha salido del ya te lo van a poner y no te me desesperes ahí está el cafecito vean nomás qué rico cuando sábado y domingo pueden disfrutar aquí en el patio de las marías están los taquitos de chicharrones ya listo miren vamos a probar un poquito de café muy bien a ver vamos a comer aquí voy por mi caldo donde lo decía ah estás el caldo coyito aquí viene todo miren ok vean nomás qué rico el caldito